Música Ya tú sabes llevo tiempo acechándote Me gusta como caminas Esta noche poco a poco acercándote Moviendo tus cinturitas Caminando voy hacia ti mamacita Yo me voy de aquí yo sin ti Dime como te llamas mujer Para mi es un placer Vendemos la llama, ae Y tus fantasías con placer ¿Cuál es su nombre? Mujer, ven aquí danza conmigo ¿Cuál es su nombre? Mujer, ven aquí danza conmigo Hola mami, ¿cuál es su nombre? Yo quiero saber quién es usted Nos podemos ir a donde usted quise Hay muchas cosas para hacer Nos danzamos gasolina, todo es magarena Let me show you what we gonna do on the lane Nos danzamos gasolina, todo es magarena Let me show you what we gonna do Oh baby, come and welcome me Buy some drinks on me Push me to the wall, we go freaky, freaky Why you waste for me, make me crazy Push me to the wall, we go freaky, freaky ¿Cómo te llamas mujer? Mujer, para mi es un placer Vendemos la llama, ae Y tus fantasías con placer ¿Cuál es su nombre? Mujer, ven aquí danza conmigo ¿Cuál es su nombre? Mujer, ven aquí danza conmigo Morenita de pequeña estatura Culo paraíto si me gusta Porque yo quiero lo conmigo completa Culo, curvas, teta, freca, neta, sata, mera Mueve todo pa' mí Que yo quiero verte así Culo, curvas, teta, mueve todo pa' mí Caminando voy, hacia ti, mamacita No me voy de aquí, yo sin ti Día Culo, curvas, teta, mueve todo pa' mí Mujer, ven aquí danza conmigo 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 ¡Gracias!